chat bienvenidos un día más al hardcore tengo que decirles una cosa hoy es halloween para los que lo están viendo youtube porque en youtube probablemente salga dentro de tres meses pero hoy hoy es halloween y me disfracé quieren ver mi disfraz miren chat me disfracé de ustedes un segundo se los voy a mostrar bien en ammc para que vean miren tengo al chat en la cabeza boludo soy ustedes qué opinan boludo hoy es halloween saben qué significa eso saben qué significa que hoy sea halloween significa que hay mobs de halloween mobs con calabaza así que lo que vamos a estar haciendo hoy es vamos a agarrar lo más que podamos no quiero agarrar ninguna cantidad exacta ni nada quiero agarrar uno de cada tipo mientras más raro mejor lo que sea etc etcétera etcétera guarden con calabaza creo que no hay guardens con calabaza así que nada vamos a hacer un par de barcos vamos a buscar madera para hacer barcos vamos a empezar a agarrar los mobs hay en barcos y bueno eso a ver vamos a vamos a buscar los bichos del nether chat para los que no saben porque creo que no lo expliqué básicamente hoy que es halloween 31 en spawnean un los mobs con calabaza en la cabeza y es el único día de todo el año que podés conseguirlo entonces quiero bueno agarrarlos en un barco y ya después ir haciendo una una construcción o algo así acá estamos miren acá tenemos el primero chat ay casi me cago siento que me va mal estoy tragumado con el creepy krafta boludo ok acá tenemos uno un un wither un esqueleto wither bien bien tenemos un wither vamos a sacar una foto de las coordenadas y listo ahí tenemos el primero un piglin tuqui bien buenísimo ok igual también podemos encontrar un bebé y otra cosa que podemos encontrar también es un bebé con un pollo boludo un bebé con un pollo también podemos encontrar ojalá boludo sería lo mejor un bebé con un pollo y una calabaza cuáles son los más raros de capturar los más raros es el más raro que lo tiene el rich el más raro es una un zombie wither de estos en un caballo esqueleto con calabaza o sea un un esqueleto wither con calabaza sobre un caballo esqueleto ese es el más raro de todos pero no lo pienso conseguir hoy o sea dentro de unos años tal vez lo hacemos chat si quieren si es que sigo vivo pero hoy pero hoy no es el día a ver si hay algún bebé por acá algún menorcito digo digo ay no no aparece por piratarte me tiene un trollano es verdad y esto un esqueleto no bueno no lo iba lo iba a agarrar acá después me acordé que en el overworld salen 300 de esos oh es verdad que están estos también me había olvidado hola ok tenemos que buscar entonces dos de cada uno qué boludo tenemos que buscar los los esqueletos wither también los tenemos que buscar con con calabaza iluminada boludo me había olvidado no sé qué le pasó a mi puntería porque yo antes cuando jugaba bedward tenía la puntería de dios boludo y ahora no pego un golpe no sé qué me pasó los años me pasaron por arriba cualquiera lasaña cualquiera no ay no por acá no a ver acá oh chat que le dije que le dije boludo no puedo creer mi putísima cara mi reacción mi putísima reacción dos puntos mi putísima reacción 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 mi reputísima reacción mi reputísima reacción mi putísima reacción no mi putísima reacción Mándenle esto a BobbyCraft Mi putísima reacción, boludo Bien, 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 bien Ya tenemos uno iluminado, ¿no, chat? Fue el primer iluminado que encontramos Fue de estos Nah, no es tan raro No se emocionen que no es tan raro O sea, es raro, pero no es tan raro Como para mandárselo a BobbyCraft No se preocupen Nah, nah, si, no estaría más alterado Pero... Pero qué suerte, boludo Pensé que este me iba a recostar a encontrar Pensé que no lo iba a encontrar, realmente Pero bueno, Nashex Bueno, vean Ahora necesitamos el Wither iluminado Ahora vamos a salir y volver a entrar A ver si se generan más bichitos, boludo Mi puta cara Mi puta cara, mi puta cara Mi puta cara Pam, 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 pam No, me cago en mi culo, boludo Otra cabeza Amigo, no puede ser ¿Por qué un esqueleto normal, amigo? Y allá hay otro Otro iluminado Voy a matarme, boludo Antes uno dijo que bajes el realizado de Chunks Para que aparezcan más mobs Desconozco si funciona Creo que sí Creo que sí funciona No sé quién lo dijo Pero muchas gracias, Pam Por repetirlo Ay Mi cara Ay, sí funciona Sí funciona Ay, solo la banda No puedo agarrar Lo que Sí funciona Sí funciona Dios Ok Está todavía en chat No hay problema Ahora no te voy a quejar Creo que vi uno Si no me equivoco Creo que vi uno Dejé mi Ender Chest Acá está Si no me equivoco Creo que vi Pero Me van a culiar Si sale Pero sí Había ¿Este tiene? No, este no Este no Ok No, no veía Flasheé Vi uno normal Normal y Me flasheé Ah, qué paja Qué raro jugar a dos chunks Este, no Normal Ay Camino ¿Qué? Me acaba de salvar una forma Ese Blaze Va, o sea No creo que me morí No me moría Ni en pedo Pero, boludo Fue increíble Ese salto Banco ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puede ser un negro? Son las 4.04 4 Y me aparecen 3 2 1 Mi puta cara Mi puta cara Me aparecen 3 2 1 Me aparecen Me aparecen 3 2 1 Me aparecen Todavía son los 4.04 igual Me aparecen 3 2 1 Sigue siendo los 4.04 No pasa nada Me aparecen 3 2 1 Ya son 4.05 Me voy a suciar Me voy a suciar ¡No! ¡No puedo creer! ¡Ay! ¡Gracias! Eh... Nombre del Espíritu Santo Y el Ave María Bien ¡Chau! 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 Bien Ahora Los del Overworld Iba a dormir Pero claro Necesitamos que sea de noche Para hacer esto Así que Vamos a salir por acá Y vamos a ver Qué cosas nos encontramos Acá hay algo iluminado Es un... Un esqueleto iluminado Ok, bien ¡Bali! Ay, mi cara No, 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 no Casi Eh... Hay que taparlo Para que no... Ah, no Igual tiene la... Ya con Lantern Así que no... No se va a quemar Está todo bien Eh... Tiramos esto Tiramos esto Tiene skin de Halloween ¿Yo? Sí Tengo skin de Halloween Me disfrazé del chat Men, chat Soy ustedes What the fuck Ah, mira, acá hay uno ¿Puede ser que estén igual más raros? Siento que el año pasado Salían cada dos por tres Ok Me olvidé de sacar las screenshots O sea, igual es obvio Donde están, ¿no? Pero... Pero bueno, para tenerlo Acá había algo, pero... No está iluminado Así que no Tengo alta idea Para un dibujo de Halloween ¡Ay! Mi puta cara Ok, no pasa nada No es tan terrible esa explosión Che, igual es re Halloween, ¿no? ¡Me salió un regalo! Es re Halloween, ¿no? Tipo, está lloviendo Cayendo truenos Y yo acá buscando Un maldito zombie, hermano Es re Halloween Auto stream es re Halloween, boluda Gracias, ya lo sé Ay, que no se me queme la build Porque me pego un tiro en las tetas No se quemarán No, no se queman porque Les cuento Cuando los... Cuando los bichos tienen algo en la cabeza Por ejemplo, este casco No se quema El casco absorbe el daño del sol Y se empieza a dañar ¿Ven? Es como que se empieza a dañar Dañar, dañar Hasta que se rompe Y cuando se rompe Se empiezan a quemar El punto Es que al ser calabazas Las calabazas no tienen duración ¿Entendés? O sea, la calabaza no dura No tiene una duración como un casco Entonces Es como un casco que no se quema nunca Entonces nunca se van a quemar Los bichos Con calabazas Mi cara cuando erró No, amigo Casi se me hacen el combo de mi vida Estoy por craftear un libro Solamente para llevar el conteo De estos bichos Fuera de jodas voy a craftear un libro Solo para eso Entonces, tenemos Wither, Wither, Luz Piglin, Piglin, Luz Piglin, Beben, Pollo Zombie, Esqueleto, Esqueleto, Luz Podemos conseguir ¿Qué otro bicho sale con calabaza? Creo que solo nos quedan estos tres Después están las variaciones Corte Zombie Zombie ahogado Por ejemplo Contridente Todo eso Pero Eso no me interesa tanto ahora Me interesa más O sea, ahora lo que me interesa son estos Que son los principales Después Ponele que el año que viene Podemos hacer los que son más raros Ok, entonces nos falta Un zombie de luz Un zombie bebé Y un zombie bebé con luz Es exil ¿Tenés mesa de vidrio? ¿En la vida real? No Es de madera ¿Por qué pregunté en la vida real? Como si existiera la mesa en Minecraft No, no, no ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué fue esa pregunta, boludo? ¿Qué fue esa pregunta? Por Dios Ok, vamos a dejar Las cabezas estas Tenemos para invocar Tenemos para invocar dos withers Chat Tenemos para invocar dos withers Eso es bueno ¿Por qué me hice daño? Cualquiera hace daño Que me hice Ok, vamos a buscar Entonces Zombie Que brille Zombie bebé Y zombie bebé Que brille Eso es todo lo que nos falta Chat Ojo Bebé No, bebé no Zombie normal iluminado Bien Bien Buenísimo Entonces ahora nos falta Bebé Y bebé iluminado Ya está Que son tipo Lo más paja De conseguir Pero Pero bueno Ven ¿Y esta aldea? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, mirá Acá es cuando Este es el clip del rey ¿Está Bones? Díganle a Bones Que mire No sé si está Pero digan Arroba Bones Vos correte Por favor Creo igual Que lo que más me sorprende Es seguir vivo Porque me explotó Me explotó El creeper cargado O sea Creo que eso Es lo que más me sorprende El hecho de que Sigo vivo Que no No es Poppy Totten Nada, boludo Le quería mostrar El esqueleto Se llamaba Bones Ya está Bueno, intenta hacer Las cosas bien Y pasan estas cosas Boludo Ven porque me gusta Más la navidad Boludo La música Sí, sí, sí El año que viene Los jinetes Del apocalipsis Del Nether Con Jack O'Latter Sin miedo al éxito Amigo Yo fuera de joda Si Si en algún momento De mi vida Puedo conseguir eso Me voy a sentir El mismísimo Rich MC Porque creo que es la única persona Que conozco que lo hizo O sea, es la única persona Que vi en toda mi vida Que hiciera algo así Es que andás a ver Cuánto tiempo tenés que estar Con el Minecraft abierto Cuánto tiempo tenés que probar Hasta que te salga Todo ¿De qué hablas? De tu mamá En mi cama ¡Miren chat! ¡Miren chat! ¡Son ustedes! ¿Qué? No pasa nada chat Está todo bien Está costando más que el Weir Sí, no sé El tema es que también Es en la noche Entonces Como que No tenemos mucho tiempo Para buscarlo El Weir Era tiempo Ilimitado Lo último no lo agarrábamos No pensé Que era tan raro La verdad Pensé que me iba a salir Al token Por eso Lo dejamos para el próximo El próximo Halloween ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Mi putísima cara! 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 Gracias Messi Messi Y Jesucristo Y el amor por Jesús Y Dios Y Cristiano Ronaldo Y Y Y Y Y Y Mojang Y Notch Y tu mamá Y mi mamá Bien Ok Ahora tenemos dos opciones Podemos Intentar conseguir El Zombie V con la luz O podemos Dejarlo Decir Bueno Ya está Irnos con una victoria Ya sabemos que es muy raro El Zombie V con luz Yo diría que lo dejemos por acá Estando felices Con que encontramos este Y no nos amarguemos Va No me amargue yo Intentando encontrar El El otro El que tiene la La cabeza con luz Mañana O el próximo stream No sé cuándo sea Empezamos Con Con la construcción Yo estoy bastante contento Boludo Estoy bastante contento Eh Me jode Me jode Porque pensé que estos dos Iban a ser más fáciles Eh Pero Pero estoy contento Estoy contento por Por esto Fuera de jugar No pensé Lo había encontrado Una sola vez En toda mi vida Y dije Nada debe ser rarísimo Y lo encontré Acá Con mi nuevo amigo Ay No Que fachero Bueno bien Bienvenidos un día más A mi mundo hardcore Cómo están Cómo están Cómo estamos Cómo estamos Miren Tengo un gorrito Por Halloween Boludo Aunque ya pasó Halloween En realidad Pero miren Tengo un Tengo un gorrito Por Halloween El El Optifine Te da un Un gorrito Por Halloween Así que tengo Tengo un gorrito Por Halloween Eh Nada Boludo Jeje Está peor Boludo Qué sé yo No sé No sé cuándo me lo van a sacar Pero lo tengo Y bueno Nada Vamos a jugar con eso Mientras estamos Ok Lo que vamos a hacer hoy Es empezar Una construcción Para Para meter estos Mobs especiales De Halloween Que atrapamos En el stream anterior Qué proyecto tenés planeado Para hoy Rich Aquí Me perdí Dos puntos Esquere Ok Acá hay un puente Acá hay una bastión Ah Esta es la bastión Acá está el portal No sé si se acuerdan Creo que es del tercer capítulo Esto Es del tercer capítulo A ver ¿Se iría estando mi barco? No No Me lo llevé Está ahí Está ahí Está ahí Mirá 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 Lo voy a dejar Igual Lo voy a dejar Todo bien papu Todo bien ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo olvidar a mi hijo Que murió acá? Mi espermatozoide ¿Ese es mi hijo? Amigo ¿Ese es mi hijo? Me 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 Mi pene No 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 Mi espermatozoide Bueno Bien Vamos a dejar Mi espermatozoide acá Y me voy a dormir Uy Tengo dos ideas Para dónde meter A los chavalitos A los chabalenes Se me ocurre Que podemos hacer Una calabaza gigante Pero tampoco Me gusta mucho Esa idea O podemos hacer Una mina Medio abandonada Corte manchas Pero Pero abandonada Nashex Y Intentar Intentar Bueno Meterlos ahí Que quede como Medio Medio Spooky ¿Entendés? Medio Oh qué miedo Hacer una casa abandonada Con celdas Una casa abandonada No es mala Pero es que No soy tan bueno Construyendo como para Hacer una casa abandonada Un cementerio Podríamos hacer Una casa abandonada Que tenga un cementerio al lado Tal vez Creo que tengo una shulker Si no me equivoco Con mucha piedra Eso Me viene re bien Para exactamente esto Acá Creo que esto tiene mucha piedra Si no me equivoco Si Bien 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 Ok chat Parece que vas a rapear Ok chat Tengo el pito corto Y Me No sé The game house Es uno re trucho Hay monstruos ¿Qué? ¿Dónde? Mi cara ¿Dónde spawneaban? ¿No? Pero si hay una antorcha Amigo Me estás Jodiendo Mi caripela Boludo Vamos a iluminar un poco Por acá Oh my god Acá hay una lush cave Me mato Amigo Tuve la lush cave Abajo de mi casa Todo este tiempo Mi maldita reacción Mi cara Tenía todo el mo Tenía todo el mo Del mundo acá abajo Boludo Eh ¿Qué llevo acá normalmente? Ah la pala ¿Dónde está mi pala? Chat ¿Y mi pala? ¿Y mi pala? ¿Y mi pala? ¿Y mi pala tío? Amigo ¿Dónde está mi pala? ¿Qué pasó con mi pala? La usé para La usé para ¿Para qué la usé? Para sacar esto Para sacar arcilla Desapareció mi pala Estaba en un horno ¿Te imaginás? Me mato No creo Y mi pala Y mi pala Amigo ¿Y mi pala? ¿Dónde quedó mi pala? ¿La tiré en algún momento? ¿La habré tirado por acá? No creo Espero que no Me mato A ver ¿La habré tirado acá? No ¿No está en tu mano izquierda? Me cagué todo Hubiera sido muy gracioso Que estuviera ¿La tenés en inventario? No 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 me hagas mal viajar Voy a decir que la haya tirado por acá Acá hay Acá hay ítems Mi cara Mi carísima Mi caripela Mi cara Boludo Nada Me voy a matar Ok ¿Qué opinan? ¿Lo podemos hacer acá? ¿Que la entrada sea de este lado? ¿O podemos hacer que la entrada sea de este lado? En realidad Sería mejor ¿Puedo salir en tu video? No Yo creo que podemos usar este tipo de ladrillos Y después también el de la Deep Slate Me parece que haría bien A ver si por qué pretendes tu tema Estuve esperando a que me hicieran esta pregunta toda mi vida No, pero me re-identifico con el No con la letra Pero con el O sea, con la letra también Pero por el significado que le dio el artista ¿Entendés? No sé si saben cuál es El significado Pero nada, eso La canción me Me re-llega, boludo Por eso me gusta tanto ¿Cuál es el significado de pretend? Ok, si quieren les cuento Pero Pero Es un tema delicado, hermano La canción Pretend de Alex G Toca el tema de identidad Creo que esto es desesperación ¿Puede ser? ¿Desperation? ¿Qué es Desperation? Sí, desesperación No sé cómo No sé cómo No era tan obvio, boludo Todo con tema de identidad Desesperación Y el concepto de vivir Con o en otra persona Pero nada, está buena, boludo Me gusta mucho Tengo que dejar de sentirme como el Rich, hermano Yo después de hacer Una granja de hierro Vamos a ver Vamos a Vamos a hacer la base con esto Y después le Le cambiamos el color Che, qué mierda Que está quedando esto No me di cuenta Lo mal que estaba quedando Ok Está lindo Ey, me gusta Me gusta, está lindo Tengo unas ganas De comer una buena pizza Ahora mismo, boludo Chat, ¿Cuál es su momo favorito? ¿Cuál es su momo favorito? Chat Está horrible Ese es mi favorito Fuera de jodas es mi favorito Mi momo favorito es el Está horrible ¿Por qué está tan grande? Amigo, ¿no está como re gigante ese ítem? Amigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Foto ¿Por qué está tan grande, amigo? Llamen al Rich Listo Bueno, voy a No sé, meterme en el culo Para ¿Y si ahora la tiro? Amigo, ¿por qué está tan gigante? ¿Qué? Mi puta reacción No, increíble Increíble Vamos a cambiarle el nombre Vamos a ponerle mi pene Mi aparato reproductor masculino Clip para Bobby Craft Literal Evo, hola Bobby Craft ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo del alma? Evo, pero si le cambio el nombre ¿Cambiará el coso? Ay, espero que no 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 Mi pene Si se vuelve de una manera enorme Cabe risa Uy, sigue igual No lo puedo creer Amigo, el detrás de mi pene Mentira, mi pene es re chiquito Pero no importa, boludo Ok, ¿dónde lo ponemos? Lo podemos poner acá Mentira Horrible Lo podemos poner acá ¿Se verá gigante? Amigo, no tiene sentido Creo que nunca en mi vida vi esto No sé cómo pasó Salió y volvió a entrar A ver No hay chance, amigo Se ve normal Ay, se ve bien Ok, ok, ok Da igual, da igual, da igual Amigo, qué loco, boludo La apuesta que juraría Que el bug no está reportado Acabas de literal Descubrir un bug nuevo De la ballesta Que no afecta Al guardar del mundo Cambio el nombre Del item frame Onda, no se actualiza Eh, bueno, chat Literalmente le tengo que mandar Esto a boicraft Qué loco, boludo Quería construir unas catacumbas Terminé encontrando mi pene Qué, qué Amigo Qué enfermo, ¿no? Acabo de descubrir Un bug nuevo Y lo primero que hago Es ponerle nombre A mi pene Qué piola, boludo Se siente re nazi Es como Es como No sé Cuando el Rich Te encuentra esas cosas raras En su mundo Pero soy yo ¿Entendés? El Rich El primer jugador En tener pedro Que es survival Es Exiel El primer jugador En tener su pene En survival Sos como el Rich Pero si el Rich Nombrase sus cosas En base a su miembro viril Imagínate a tu vieja Escuchando lo que decís, amigo Está mi viejo En una llamada del trabajo Mi papá Está Afuera De mi cuarto En una Llamada de trabajo Y yo estoy gritando Mi cara Queda mejor Cualquier Amigo Qué jugada Qué jugada, boludo Perdón Me emocioné Por dos enderper Pero nada Yo te recomiendo Siempre recomiendo Que si van a ver La serie La vean acá en Twitch En vez de en YouTube Porque en YouTube Va muy atrás Y algún día En algún momento Voy a ponerla al día Voy a sacar un montón De videos de la serie Y poner todo al día Pero bueno Por ahora Por ahora no puedo Bueno, ahí está Ya lo vamos a decorar Un poco más Y va a quedar mejor Pero bueno Esta es solo la entrada Después Lo que vamos a hacer Mañana Es hacer Algo alrededor Agredar más bloques En el piso Darle más forma A esto Porque por ahora Es un cuadradito No más Pero después vamos a ir No sé Poniendo algo así Ponele No sé Después veo Pero O sea Mañana veo Yo creo Que algo que quería Muy bien Son Es el Es esto Esto de acá Esto Esta mierda El potzol Estoy construyendo Unas catacumbas Para meter a los Moffs de Halloween Básicamente ¿Qué son catacumbas? Mirá ¿Te soy sincero? No lo sé O sea Oliquiki me lo explicó Hace mucho tiempo Y es un Coso Lo que me acuerdo Es un coso Que va para abajo Y listo Eso es todo lo que me acuerdo Creo que había gente enterrada O algo así Pero no lo sé Eso es lo de los mobs Sí, sí En realidad lo importante Me salió un regallo Lo importante es que Es hacer la parte de abajo Pero me Me estoy distrayendo con esto Voy a intentar ponerle Chat Voy a intentar ponerle La mierda esta Pero es que necesito una pala Con toque de seda Toque de seda Eficiencia 5 Uh Fortuna Me quiero matar Es literalmente Hay eficiencia 4 ¿No? Podría mezclar estas dos Eficiencia 5 No Se me Le cambié el nombre A la pala Sin querer Ay Para los que no sabían La pala tenía las coordenadas De mi casa No importa Acá las tengo Vamos a sacarle Esto Ahí está Ven ¿Qué nombre le pongo? Chat A la pala A la pala Con Siltouch Potsol 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 Graber Potsol Graber Boludo Listo Porque literalmente No la vamos a hacer Para otra cosa Que para el Potsol Boludo Uy Me picaron las palas Potsol Graber Graber Bien Mi puto padre El pico El pico del Ender chest Porque no lo hacemos Para otra cosa Para el ender chest Boludo Para que otra cosa Usas un pico Con un Siltouch Boludo Venga anda Potsol Graber El pico del ender chest Re choto Boludo Re chota la diferencia El pico del papu El pico del ender chest Amigo No me había dado cuenta No me había dado cuenta Dios Bueno bien Tenemos entonces Potsol Graber Mi puto padre Tenemos La pala Con las coordenadas El pico del papu El pico del ender chest Y en otro momento Mi verga En otro momento Le seguimos poniendo Nombre a las cosas Ahora no No es el momento Hay que seguir construyendo Hermano Hay que seguir construyendo Miren Para los que no saben En el stream anterior Conseguimos Esta ballesta Que es más grande De lo normal Mucho más grande De hecho Como pueden ver Acá está Para diferenciar Es mil veces más grande Y si no me equivoco Puede ser que Puede ser que no Pero leí Leí Me salió un regalo Leí que puede ser Por los paques de textura Vamos a ver Voy a sacar todos mis paques de textura No tengo nada Como pueden ver Default Y vamos a ver que pasa No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No Era el padre De esto Este es el peor día mía Es el peor día mía Loaded crossbow Issa Debron Scale O en drope Los crossbow O sea Las ballestas cargadas Tienen una escala Que no Están mal Ya se entendió Son muy grandes Cuando los dropean Y no sé si pasa Con todos los crossbow De hecho A ver No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ese ¿Por qué el totem que tenés en la mano Es distinto al del inventario? Perdón Sé de jugar Lagunas.8 No sé Es un pack de textura De Optifine Para los que no saben En el Optifine te dan estas opciones No, esto no, cualquiera Esto Custom Fonts Custom Sky Custom Entity Model Custom Items Custom Color Entonces cuando vos haces un pack de textura Hay una carpeta Que podes crear Que se llama Optifine No se que, no se cuanto Y ahí podes poner cosas customizables Por ejemplo, bueno Custom letras Un cielo custom Items custom Bueno, de todo Entonces lo que yo hice es hacer un item custom Que es el totem Que cada vez que le cambio el nombre Y le pongo de nombre arcilla Se pone esta textura Uy, que vos me preguntaste Es con Optifine Si yo juego sin Optifine No lo voy a poder ver Nada, eso Pero ya Vamos a empezar a construir chat Ok, se me ocurre que podemos hacer Un pasillo Un pasillo Uy, ¿esto? Mi cara ¿Y esto, amigo? Wow Che, esto me re gusta, amigo No se porque me gusta tanto pasar por acá Lo malo es que lo voy a sacar Pero me re gusta esto Ah, que baja Amigo, yo veo eso Y con un toque de musgo Me haría acuerdo a The Last of Us Esto de acá Puede quedar re piola Es que puedo hacer algo re piola acá Pero el tema es que ya estoy haciendo la catacuma esta Me quiero matar Ego, que lindo que quedó Me re gusta Me re gusta Ay, yo lo estaba hateando Yo quiero hacer Un video del hardcore este En el que mi abuela Venga a mi casa Y se ponga a construir algo ella O sea, cualquier cosa Ponele, no sé Vengo por acá Me vengo a la parte esta Que está plana, viste No sé, acá Acá, por ejemplo Y le doy bloques en el inventario Y le digo Hacé lo que tenga ganas Me da igual Que no tenga ni forma No importa Pero construí algo Y que quede ahí Tipo Recuerdo en el mundo, viste De mi abuela No sé Es alta idea para mí A mí me gusta mucho ¿Qué día es? Este es el día 5.40 Lugares que tenemos para Para meter a los bichos de Halloween Vamos a ver esos lugares Acá podemos poner uno acá Puede ser Acá también Acá cuando bajamos Podemos poner Acá podemos poner Mirá, tenemos esto que separa Hacemos ahí Y ahí O si no lo que podemos hacer es Estos tres Hacemos una bajada Esto lo dejamos así Y ponemos uno acá Y el otro acá Eso puede ser también Después acá tenemos un montón de espacio Tal vez podemos poner uno acá En otro momento Acá Y Y bueno Vamos viendo Personaje favorito de Walking Dead Personaje favorito Mi personaje favorito de Walking Dead Es Jerry Mi puto padre Bolero Soy yo literal Mi puto padre Jerry Y uno que me gusta mucho también Es Bob Este bolero Este PJ es lo más Pero entre Bob Entre Bob y Jerry Jerry all the way Bolero Ey Anoche saben que soñé Para que sepan lo quemadito Que estoy con el Minecraft Anoche soñé Que conseguía una Armadura de Dios En En este mundo Bolero O sea Conseguía una armadura Con todos los encantamientos Para la armadura Bolero Bueno bien Tenemos Piglin 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 bebé con pollo Wither Wither con luz En un futuro Esqueleto Esqueleto con luz No 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 Esqueleto Esqueleto con luz Zombie Zombie con luz Y ahora tenemos que hacer Uno acá abajo Probablemente Acá Podría quedar bien Un toque más al fondo A ver ¿Saben que podemos hacer En este pasillo? Podemos hacer Todos los Las variaciones De los que están acá arriba Porque acá arriba va a estar Zombie Zombie con luz Esqueleto Esqueleto con luz Y entonces en este pasillo Podemos hacer Un pasillo Full de variantes De los que están acá arriba Ponerle El primero puede ser Zombie bebé Zombie bebé con luz Zombie Este de la arena Un husk Husk con luz Ahogado Ahogado con luz Y el esqueleto Este de la nieve Y el esqueleto De la nieve Con luz Bien Buenísimo Ahora hay que traer A los bichitos Había uno por acá ¿No? Sí, acá tenemos ¿Qué es esto? El esqueleto iluminado Ok Ok Bien Así es un esqueleto Tendría que estar ¿Es el esqueleto iluminado? Ay, no me acuerdo ¿Es el esqueleto iluminado? Sí, es el esqueleto iluminado Vamos a meterlo acá Ok Primer 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 chavalete Bien Ojalá no se muera Si se muere Me pego un tiro ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Encima acá me faltó uno ¿Cómo y por qué? Ok Creo Que no Spawnean Chat Por las dudas voy a buscar En Google Si spawnean Ah, si spawnean 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 Igual mientras estén arriba de un De un coso de estos no despawnean Bien listo Ahí no va a despawnear Le voy a poner un name type igual Para que esté parado Bien primer mob chat Lo hicimos What the fuck No Estoy repleto de flecha Bien ya tenemos el segundo Voy a morir ¿Digricol si o no? ¿Qué preguntas? ¿No te das cuenta de que estoy entrando un zombie en un portal? Ah no es verdad que para entrar Las cosas a los portales le tenés que sacar el barco Ahí está El fan número uno de la liga literal Era literal el fan número uno de la liga No No ¿Por qué? 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 ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de que agarre el barco? ¿Porque? ¿Porque? ¿Qué necesidad? ¿Porque? Por que? ¿Puedo agarrar otras cosas? ¿Qué necesidad, boludo? ¿Qué necesidad había de agarrar el barco? Alguien me dice que pasó Tiene el barco en la mano No quería que tuviera nada en la mano Pero bueno, de última le cambiamos Y le ponemos algo más piola, qué sé yo No sé si funciona con los pillagers Pero le podrías dar algo que rompa De hecho es una buena idea, Joaquín Le podríamos dar una espada Una espada de madera Que esté a casi terminar Es una muy buena idea, de hecho Fuera de jodas, gracias, es muy inteligente Creo que no funciona con zombies Le baja la durabilidad Miren, el casco baja la durabilidad Yo supongo que también También debe bajar Las herramientas Espero A ver Ok, listo Bien Ok, vamos a descubrir si el plan de Juan Guarnizo funciona Joaquín Bueno, es lo mismo A ver Agarra ¡Oh, sí agarra! A ver, pegame No, creo que no se va a romper No 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 se rompe, boludo Se intentó Fue una buena idea Igual, Joaquín La verdad Bueno, que se quede con la espada de oro Boludo A lo mejor O sea, por lo menos La espada de oro esa Tiene como una historia divertida ¿Viste? Como, ah, bueno Se la dimos para intentar sacársela Antes de romper el barco Tirar totem para ver si agarra cosas El hombre más inteligente del mundo No lo puedo creer Mi padre Joaquín Sos mi padre Joaquín Mi puto padre, boludo Joaquín Mi puto padre Carreando el hardcore, amigo Amigo Joaquín inventó el Minecraft Ya está Bien Llegó sin nada en las manos Acá abajo me imagino que está No sé Por los 100 bits Minecraft Todo bien Todo bien El Minecraft me acaba de donar 100 bits Increíble Si hiciera un pack de textura Que cambia las herramientas de negro Y por herramientas de papa ¿Lo usarías ese? Literalmente no lo usaría nunca Creo que sería el peor pack de textura Alguna vez inventado para el Minecraft Creo que Creo que lo metería Top 1 En packs de textura Que nunca usaría en Minecraft Voy a traer para acá No Venía acá Pilotudo Vengo por acá Ay la puta madre No me salió Hace el salto del papu Ah pero no tengo posta Las elitras, boludo Bien Ah me olvidé la name tag La puta que me parió Bien chat Ahora tenemos que buscar Todos estos que son del nether Lo que tenemos que hacer es Hacer así Meter el piglin este Meterlo en el barco Y al wither nos lo llevamos por acá Espero que no se caiga Porque como se caiga Porque como se caiga Me voy a poner a llorar Bien ahí tenemos uno Chat ¿Cómo costó boludo? Con este Voy a hacer algo medio jugado Y me voy a llevar No sé que tan inteligente es eso Pero bueno Pero bueno No me di cuenta de la cantidad De piglin que había Boludo No me importa No me importa Es una buena idea Chat Me traigo lo único que necesito Vengo por acá No, no Soy el mejor Oye pará Me voy a llevar esto por acá Ah bueno Ok Bien Ah no si salió Habían entrado por otro lado Ok El bebé lo podemos matar Ay no le quiero pegar El otro No ¿De dónde vienen? Oh Tengo poca vida Oh Sabía que esto iba a salir mal Salió todo bien Estoy esperando para regenerar Casi se va igual Medio a la mierda Pero no pasa nada Chat Salió todo bien Y ahora volvemos Miren chat Ven salió todo bien No hay que preocuparse Definitivamente no empecé a temblar Miren Había un zombie rey Como pueden ver Porque spawneó un zombie normal En el nether En el nether No spawnean los zombies normales ¿Saben por qué había un zombie normal? Porque uno de estos zombies cerdo Era un zombie rey No hay que ver Para que vean En todos los niveles de dificultad Los zombies Los zombies Mops Incluyendo Husk Drawned Y incluso Zombified piglins Zombified piglins Repito Zombified piglins Subtitulado Subtitulado Está todo bien, chat Bien, le ponemos el nombre Halloween Y... Cerramos Ok Piglin ya está Wither, Wither Tuki, Tuki Y ahora Chat Nos queda el prota, boludo Nos queda el prota de Halloween, boludo Acá, debería ser por acá ¿Me lo pasé? Sí, me lo pasé, ahí está Bien El tema es que estoy muy lejos ¿Qué capa estamos? Capa 43 Bueno Esto es gameplay divertido, chat ¿Qué opinan? Bien Entonces, ahora deberían de estar siéndome, ¿no? Sí, ok Bien Vámonos Muchachos Tendría que haber hecho el vende más ancho Pero por eso estoy manteniendo mi distancia Ay, viene el Enderman, boludo Viene el Enderman Ay, ay, no Los va a tirar Ok, no los tiro El pollo Que no se queme el pollo Que no se queme el pollo Que no se queme el pollo Bien Bien, el Enderman Bien Bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Miren Un zombie rey Ven Slay Queen El pollo está re Terminó a matarme Sí, sí Tiene unas ganas Del pollo este, boludo No Es verdad No lo voy a poder pasar Es verdad Es verdad No pasa por portales Porque está montado Voy a Intentar meterme en el portal Sin que despaune No creo que funcione Pero es la única opción Que tenemos Tal vez por arte de magia Al bichito este Se le ocurre no despaunear Y puedo ir a buscar un barco Y meterlo en un barco Acá en el Nether Y después ver Qué hacer con él Si sigue estando Creo que lo puedo traer Con un minecart Si no Bueno Ya está Rest in peace Mira Mira Qué dije What the fuck What the fuck Mándele esto Mándele esto a Bobbycrafter Tiene un auto Boludo Tiene un auto Tiene un auto Tiene un auto Boludo A ver Creo que lo podemos hacer Entrar así Uy Nah Me esquivó el coso Boludo Hijo de puta Ay No entra No Bueno Ya está Boludo Queda acá Ya está No se puede hacer nada Qué paja Boludo Dios mío Boludo Después voy a poner Vidrio acá Vamos chau No quiero saber nada más Boludo No quiero saber nada más No quiero saber nada más Chau Dios 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 Bien Mi padre Boludo Bueno O sea Tecnicamente ya terminamos La construcción ¿Verdad? Pero bueno Esto tecnicamente ya quedó Bueno Tenemos Este chavalete Este chavalete Acá Ahí va a estar el El pendejo ese Que quedó en el nether Este chavalete ¡Oh! 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 ¡Bien! Pensé que iba a seguir todo re mal Y salió todo re bien Bueno y ahora sí Finalmente Boludo Finalmente Terminamos con esta pelotudez Bien Bien Ok Tenemos El iluminado El Wither iluminado El Wither normal El Piglin normal Piglin iluminado Zombie iluminado Zombie normal Esqueleto normal Esqueleto iluminado Zombie bebé Zombie aldeano Eso es todo lo que conseguimos El Halloween de este año De 2023 Acá hay un lugar Para el MOVS Nashex Que nada Sabes cuándo vamos a conseguir Acá teníamos este lugar Que era para el que está en el nether Pero bueno Rest in peace Y Acá abajo Tenemos lugar Para todas las variaciones Que es Bebé zombie Bebé zombie iluminado Zombie aldeano Zombie aldeano Iluminado Ahogado Ahogado iluminado Bueno al revés Husk Husk iluminado Y tenemos que hacer uno más Para Para los esqueletos Esos de la nieve También Y Creo que eso es todo Después acá Esto no sé Va a quedar por si Encontramos uno rarito No sé Que se yo Y si Más adelante Aparecen nuevos mobs Que podemos meter Con Con cabeza De De Con Calabaza Vamos a tener que Expandir esto Y listo Ya está Pero bueno Eso Fue Todo Dios Lo que me costó Boludo El tiempo que estuve Para hacer esto Ahí está Ahí quedó la build Qué mal que la pasé La verdad Más que nada Al final En realidad la pasé Bien construyendo Capturando los bichitos Todo Estuvo bastante bien Pero qué mal Que la pasé Recién Boludo Vamos chat Voy a cortar acá Estuvo re bueno Gracias a todos por venir Gracias a todos por estar Como siempre Sean felices Vivan la vida Como quieran Y nos vemos La próxima Los quiero Chau Chau Gracias por ver el video.